¿Que me pio ya que? Un gallicosa soy tan am WHO? Timesर la cara, el mi pastor Boca hora, cierra la cara comenta Cuando pasan las estrellas, yo to a la cara Loarten a tu coke, a comer, yo a invitarnos aliste Ho spotted, bro, but when I come around You know it's throwing down Unak leen is a pin Ay ni gehe en ay ni gen Bottoms up and let it in 2-1-4-0-1-2-1-2-1-2-2-1 Ungalabasin veago corona Amarokia yeni soda Emmen, balen, grenden kensala Ungalabasin soha gampsala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!